RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión. Así que se van de manera imprudente a esta parte de la ciudad a realizar estas competencias, estas carreras, estas apuestas que han causado en el pasado luto, dolor y sangre en algunas familias por la imprudencia de esto. Ahí están las imágenes, mire usted la oscuridad, únicamente las luces que se alcanzan a ver, lo que en ocasiones genera accidentes. Las intermitentes son las que previenen, supuestamente, ¿no? Las que anuncian que están haciendo pique. No, la verdad es que es muy oscuro, me voy levantando las motos, alcanzan a ver las motos. Mire, este tipo de acrobacias que usted está viendo en este momento, los practican y los hacen mucho sobre la calle 30, ¿oyó? Aquí mismo en plena ciudad. En plena ciudad lo hacen, en la calle 30. Y se pasan de la tercera a la cuarta sin prever y sin saber quién viene sobre esas carreras en algún sentido. En este sector, Jairo, mire, también hay que anotar que muchas veces la policía sube hasta el lugar, pero hay algunas personas apostadas... Que avisan. Exacto, que avisan, que va la policía hacia el sector y entonces los jóvenes emprenden la huida hacia el lado de Yuto. Entonces, allí tocaría que la policía mirara otro tipo de estrategias, cómo llegarle a estos jóvenes en el momento que están realizando los piques. Que van a hacer un operativo viviendo de Yuto y de Quildó. Exactamente, lo que ellos denominan un plan candado, cerrarles los pasos. Sí, la verdad que sí, porque, hombre, ya suficiente dolor ha habido por esta situación, muertos y de todo para que los jóvenes no entiendan de la necesidad de frenar este tipo de prácticas ilegales en plena vía, sobre todo porque es en plena vía. Donde están cumpliendo... ¿Usted se imagina que venga un carro a toda velocidad como vienen a esa hora? A meterle a consultar en problemas del carro, que no está en nada ilegal, seguramente termina emproblemado con estos señores. El día que atropellen a uno, imagino que la agregación de los otros no se hará esperar. Sí, aquí Jairo también hay que anotar la efectividad de Echeverry, quien fue llamado por alguno de los motociclistas, le preguntó enérgicamente para qué era el video, que por qué estaba realizando la filmación, y él sacadamente le dijo que era aficionado a la cuestión y que lo iba a tener para poder observarlo detenidamente. No, pero es que si lo están haciendo en la vía pública, ¿qué quieren? No, es que quién ha dicho que no se puede hacer una grabación. Claro, sí, pero ante la legalidad del lugar y la persona, pues, estuvo inmerso en algún momento. No, no estuvo bien la explicación, pero están en vía pública, están interfiriendo un bien que es de todos, que es la vía pública, ¿cómo no lo van a afirmar? Claro que sí. De otras cosas, no se identifica ninguno de ellos tampoco. No. O sea que, tranquilos por ese lado, que la intención era identificarlos y no mostrar el hecho como tal. Muy bien, Echeverry, gracias. Mire, a propósito de filmaciones, ayer me han abordado y me han dicho que hay demandas de por medio, denuncias penales de por medio, mejor, a raíz de la grabación de las niñas que tuvieran altercado en la gobernación, en una de las dependencias de la gobernación del Chocó. ¿Están denunciando a quién? Están denunciando, al parecer, no se preocupe, al autor de la grabación. ¿Ah, sí? Sí. Pero la grabación es de ahí adentro, ¿no? No, para el autor de la grabación, mi hija fea, al autor de la grabación. Sí, la grabación proviene del interior de la gobernación. Al autor de la grabación. ¿Quién fue el autor? El denunciado. ¿Quién es el denunciado? El autor. En el video alcanzan a decir el nombre, Jair. ¿Por qué me grabás? Sí. Claro. Es allá compañero, entre otras cosas. ¿Ah? Es un compañero de la... De la niña. De una de las niñas. Y mire usted lo más doloroso para una de ellas es que una de ellas lo llevaba a su casa siempre en la moto. Se perdió ese chompe. ¿La demanda es por violación a la intimidad o por qué? No me han contado detalles. Yo creería que debería parar esa denuncia porque no le conviene, entre otras cosas. Porque el argumento del que grabó es que estaban en un sitio público como era una oficina de la gobernación del Chocó. O sea que... En un sitio oficial. 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 Entonces, en ese orden de idea, me parece que no le va a ir bien a la denunciante. Así es que debería frenar esta situación. Terminemos con temas más gratos, Juan Gabriel. Hay 100 grupos de Ecuador y Colombia para el petróleo Álvarez en la ciudad de Cali. Las agrupaciones agro provienen de 33 municipios. En junio y julio se realizarán las competencias que definirán los grupos que estarán presentes en el festival. Un total de 112 grupos se inscribieron en las cuatro modalidades del Festival Musical del Pacífico Petronio Álvarez, que este año llega a su versión número 19, según informó la Secretaría de Cultura. De acuerdo con la dependencia, 109 de las agrupaciones provienen de 26 municipios y 6 de capitales de Colombia, mientras que las tres restantes pertenecen a la provincia de Esmeraldas en el Ecuador. Los inscritos de Colombia son de las capitales de Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Pereira y Quibdó, y de los municipios de Florida, Candelaria, Puerto Tejada, Don Matías, Guachené, Guapi, López de Micay, Santa Bárbara de Iscuandé, Mangui, Payán, Olaya Herrera, Barbascos, El Charco, Roberto Payán, La Tola, El Cerrito, Tado, Bahía Solano, Condoto, Ismina, Buenos Aires, Caloto, Suárez, El Bordo, Villarrica, La Toma y La Toma en Colombia. Un total de 38 grupos se inscribieron en la categoría de Marimba, 17 en Chirimía, 13 en Violines, Caucanos y 44 en Libre. De esta manera, según indicó la Secretaría, empieza la carrera por alzarse como los mejores intérpretes de música tradicional afrocolombiana y destacarse como los mejores en su género. En junio y julio se realizarán las competencias zonales en Cali, Buenaventura, Tumaco, Timbiquí y Quibdó, donde se definirán las 44 agrupaciones que se presentarán en el certamen que tendrá lugar del 10 al 16 de agosto en las canchas panamericanas de la capital del Valle del Cauca. Y otra noticia grata es la presencia de un grupo de jóvenes de varios municipios del Chocó que están en la ciudad de Bogotá, conociendo la capital, estudiantes sobresalientes de varios municipios viajaron hace dos días a Bogotá y van a concluir ese periplo por la capital de la República en el día de hoy. Luego de navegar una hora por lancha rápida en el río Atrato y soportar una lluvia incesante, 24 jóvenes del municipio de Río Quito en el departamento del Chocó llegaron a Quibdó para abordar junto con 12 jóvenes más de esa ciudad un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que los llevaría a conocer la capital de la República. La cita era a las 6 de la mañana del martes en la alcaldía, pero yo me levanté desde las 4 a.m. No fuera que me dejaran, aseguró Oscar Gómez, uno de los beneficiarios de Río Quito y quien emocionado contó que desde que supo que conocería la capital, no hacía más que contar los días en el calendario esperando que llegara el día anhelado. Este viaje que culmina mañana, 28 de mayo, fue gracias a la campaña, hoy 28 de mayo, fue gracias a la campaña de prevención Un Sueño, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Esta campaña está impulsada por el Ministerio de Defensa Nacional y liderada por el ministro Juan Carlos Pinzón quien el mes pasado le cumplió este mismo sueño a 34 jóvenes de Puerto Jordán en Arauca. Para que a estos muchachos se les hiciera realidad este sueño, los 24 de Río Quito y los 12 de Quibdó solo tuvieron que esforzarse por obtener el pasaporte que los traería a la capital, ser un estudiante sobresaliente. De esta manera y con el firme propósito preliminar de alcanzar ese gran esfuerzo, el Ministerio de Defensa Nacional a través del Grupo Asesor del Comandante y de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán preparó una visita de tres días por la capital del país que incluye un recorrido por el Cerro de Monserrate, museos, cine y parque de atracciones, entre otros. Jennifer Martínez, una de las mejores estudiantes del grado 11 del Chocó, aseguró que el frío es terrible, pero vale la pena. Yo en las noticias lo veía bonito, pero aquí se ve más bonito. Parece que esta ciudad no tiene fin y la gente es amable. Hasta los gringos se tomaron fotos con nosotros. Entre las experiencias que quedarán en la memoria de sus compañeros y, por supuesto, en la de ella, está la de viajar en avión. María Solenne Cabrera, una joven de 15 años, se asustó, pero al final quedó maravillada con la experiencia. Creí que se iba a romper el piso del avión, del susto no dejaba de moverme y todos se reían y me tomaban fotos. Narró entre risas de sus compañeros la estudiante. Este programa pretende promover el desarrollo sociocultural y académico de los niños y niñas, adolescentes de los municipios más vulnerables y apartados del país, demostrándoles que existe todo un mundo de oportunidades si siguen el camino de la legalidad y alejados de la violencia y de los grupos organizados al margen de la ley. Un sueño de 2.600 metros más cerca de las estrellas estará vigente hasta octubre y para comienzos de junio traerá a los estudiantes sobresalientes de Motonso, en el Tolima, quienes tendrán la oportunidad de realizar el mismo tour que hicieron los jóvenes araucanos y chocuanos por la capital del país. Qué bueno, hombre, por el Ministro Pinzón, que ya va de salida del Ministerio de la Defensa con este programa, que esperamos se mantenga para que más niños colombianos, como los del Chocó y Arauca, que ya fueron a Bogotá, puedan conocer la capital de la República. Y qué buena definición de la niña del Chocó, esta parece una ciudad que no tiene fin, tiene toda la razón. Sí, señor, y cuando ella dice que lo había visto bonito en televisión, pero que personalmente lo ve más bonito. Sí, qué buena experiencia para los jóvenes. Indudablemente que sí, indudablemente. Y tener la posibilidad de estar en las instalaciones, hombre, del Ministerio de Defensa, eso no le pasa a cualquier persona, oye. No todo el mundo tiene ese chance de ir a conocer desde dónde se maneja todo el sistema de seguridad de este país. Nos vamos, señores. Jairo, antes de irnos, hombre, una recomendación para la Administración Municipal, para la Secretaría de Salud, hombre. Esperemos que no se siga creciendo ese número de afectados de tuberculosis allá al interior de la cárcel Anayansi. Le pongo una tarea para beneficio de los internos, ¿por qué no buscar a...? ¿Quién es secretario o secretaria? ¿Qué hay en salud? Secretario. ¿Es secretario? El secretario, el doctor Paneso, está de secretario de salud. Ah, él es el... Sí, está de secretario de salud el doctor Paneso. Abordémoslo, búsquelo, lucho. Una nota que nos cuenta, usted le cuenta la historia, lo que sabe de la cárcel, y él seguramente le hará respuesta de cómo se va a afrontar esta emergencia en la cárcel Anayansi de esta capital. Hoy viene el primer duelo entre millonarios y Deportivo Cali en la capital del país. Van a jugar papá contra hijos. Los señores de millonarios se enfrentan al kinder del Deportivo Cali. Hay un candelo en millonario y hay un candelo en el Cali que es hijo, papá millonario, hijo en el Cali. Vamos a ver si ganan. ¿Habrá respeto en la cancha? No, 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 muchachos no respetan. Vamos a ver quién gana hoy, si los papás o los hijos, los viejos o los jóvenes, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa hoy. Estamos en ese fudilato ahí los hinchas de millonarios del Deportivo Cali. Ellos dicen que los jóvenes ganan partidos, pero que los campeonatos los ganan los veteranos. Vamos a ver qué pasa. Para ganar el campeonato primero tienen que sacar a los jóvenes en el partido de hoy, el del próximo domingo. Esperaremos a ver cómo termina la historia de este enfrentamiento. Ayer River es una soberbia demostración. Eliminó a Cruzeiro Allá en Belo Horizonte por Copa Libertadores de América. Expectativa por la llegada de jugadores a la selección Colombia. Vaca marcó dos ayer en la final de su equipo, el Sevilla, en la UEFA League. Y celebró otro campeonato, el Costeño, allá en tierras europeas. 8.36 en la mañana. Todos, muchas gracias, muy amables, por dispensarnos su atención en esta hora. 36 minutos de informaciones en RTV Noticias. 5 de la tarde en repetición en Nismina a través de TV San Juan. 1 de la tarde y 8 de la noche en Quindó a través de RTV Noticias. Mañana en Punto de las 7, más informaciones. Buen día para todos. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Dirán que qué billete tan complicado. Pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros. El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche. Y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Si miras mi color, quizás no te va a gustar. Si miras mi interior, sé poder de equivocar. Tú no sabes quién soy yo, con qué derecho tú me vienes a buscar. Pero si te faltas por mirarme bien, todo lo bueno que tengo, yo sé que te agradará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!